Hola mis queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro acompañada de una mujer muy guapa directamente de Costa Rica, una actriz que nos va a contar en qué proyecto se encuentra ahorita y nada, los voy a dejar aquí con ellas. Bueno, hola Mariluz, primero ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, gracias a Dios. Creo que es la primera vez después de como casi dos años que vengo a un evento entonces estoy así todavía como... Sí, pero muy bien, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿en qué proyectos estás ahorita? Estoy en una telenovela que se llama Diseñando tu amor, que ya casi está a punto de terminar así que no se la pueden perder porque está buenísima por las estrellas. ¿Y en qué horario? A las cuatro y media de la tarde. ¿Y luego de que termina la telenovela ya tienes planes o ya tienes otros proyectos en mente? Pues mira, hace un mes terminamos de grabar y lo que aproveché fue irme de vacaciones a descansar un poco, a ir a Costa Rica a ver a mi familia y ahorita me sigo preparando, sigo estudiando, coachándome para ver qué nos tiene papá Dios. Así es, está muy bien. Bueno, te lo merece porque imagino todo el trabajo que ha tenido en esta telenovela y bueno, la verdad es que voy a verla. Te confieso que ya no veo telenovelas, pero la voy a ver. Y ustedes no se la pueden perder, chicos. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Besitos. Un beso y un saludo para mis amigos del cuadro. Gracias.